Música Vamos con este tema para que tu lo bailes Y esto dice así para que lo disfrutes Dice Música Eso es para todas las callejeras Este tema se lo digo a mi esposa Ese amor que me dice que llegara Ese amor que impuera es leal Ese amor que me dice que llegara Ese amor que impuera es leal Y pretendes, pretendes que te quiera que llegara Callejera, no te puedo amar Y pretendes, pretendes que te quiera Callejera, no te puedo amar Música 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 Las mujeres como tú son despreciables Solo llevan maldad y la presión Las mujeres como tú son despreciables Solo llevan maldad y la presión Y se entregan, se entregan interesadas Solo buscan su condenación Y se entregan, se entregan interesadas Solo buscan su condenación Y se entregan, 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 No molestes más, callejera, callejera, sigue tu vida Callejera, callejera, deja a los demás Un saludo para don Mario Rosete y esposa Y así se baila la ropa en Marqueo, síguese Callejera, callejera, vete pa' allá Callejera, callejera, no molestes más Callejera, callejera, sigue tu vida Callejera, callejera, deja a los demás Callejera, callejera, vete pa' allá Callejera, callejera, no molestes más Callejera, callejera, siga en tu vida Callejera, callejera, deja a los demás Y ya se va la callejera ¿A dónde? Pues a bailar con los rosetes de la cumbia ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!